La unidad no se decreta, la unidad se construye y se construye con una actitud generosa, abierta, con una posición dispuesta a reconocer liderazgos de todo tamaño y Baja California los tiene. Creo que el Comité Ejecutivo Nacional ha sido sensible a estas expresiones y aunque alguno podría decirme, seguramente con razón, que habría personas que tienen inquietudes o insatisfacciones, mi impresión, mis conocimientos son que en general los grupos, los líderes, las expresiones políticas de diversa índole están incorporadas, tanto en las planillas, especialmente en esta, la más grande por su número y la de la municipalidad más importante que es tijuana, hablo en términos demográficos, como en las diputaciones. Y además es también la certeza de quien les habla que René Mendíbil, afecto a tender puentes y siendo un político sumador, tendrá la oportunidad de seguir incluyendo a la gente valiosa, que independientemente de que dentro del PRI tenga orígenes diversos, al final la coincidencia es en que el PRI no gana por ganar, sino quiere impulsar un proyecto que le haga bien a los tijuanenses todos. Gracias.